Hola, bienvenidos un día más a... Dilo tú... Eh... ¿A Lucía? No, eso no me acuerdo. A Lucía 360 London. Y hoy les traemos Estrella. Y yo a un sitio que es. Estamos en Oxford Street. Y eso es... Hanley. Es la juguetería enorme de Sacaya Lumpre. Pues eso. ¿Te ha gustado Estrella? Me he encantado. Es una sensación súper extraña. Hola amigo, mi nombre es Milet. Me he encantado. ¿Y me he encantado? No, pero no. El número uno. ¿Soy a la cámara? Hola. ¿Qué es Marvins Magic? Hola. Hola, España. ¿Cómo te ha gustado? ¿Qué? Hola. Hola, España. ¿Cómo te ha gustado? ¿Qué? 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 En España usas euros O sea, hello Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Miren, yo lo veía ¡Era mi colega! Y bueno, aquí es como la zona de niños Porque hay muchas cosas de niños Bueno Sí, pero de niños pequeños Playmobil Aquí tenemos mundo Playmobil Yo tenía la granja de Playmobil de pequeña Me la cargué la primera semana A mí me dice, vamos a un centro comercial O a una juguetería y yo vengo aquí Veinte veces ¡Míralo! Estrella ¡Miren! ¡Miren! El de Peter Pan ¿No? ¿Cómo que no? ¿No es el pulpo feo de Peter Pan que se come barfio? ¿Así? ¡Ah, sí! Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Nadando El pulpo no es el pulpo de Peter Pan No, es que han incluido a ese pulpo En... En... Buscando a Dori ¡Miren! ¡Miren! Es que tienen todos los instrumentos Y... Pues... Aquí termina la... Segunda planta Hay una planta que tiene Barbies Esto va a ensayar la planta La planta de las princesas Tenemos un carrito Y... Bebé Y unicornios De vida Y... Y tenemos un pingüino aleatorio Y... Y aquí tenemos... ¡Dej Expedigencia! ¡Dejati! ¡Es el cerdo de Blanca! ¡Ay, que me compré un chorito! Es como Carmela Estrella enchufame esto Creo que el carrying on no es la boca Hay que tomar la cabeza un poco grande Pero miren, estoy frozen Hay más para arriba Cuántas plantas estamos ya, no sé Este es el mundo de los juegos de mesa Y de las cosas que hacen así Mira Por raro, ¿no? Ay, miren, esto es una parte de la De la tienda que es que me encanta Yo tuve una cosa de estas, se la regalé a mi hermano Cuando vino la primera vez aquí Y es que puedes construir Tu propio oso Aquí tienes la ropa Entonces tú vas cogiendo la ropa Y hay un montón de ropa, ¿vale? Le están construyendo un conejo Puedes tener a un lado Y subimos a otra planta Y espero que sea la última No, 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 hay una más arriba Pero miren que grande esto Que no para Say hello Yo tenía estos de pequeña Ay, ay, como bol Lobos A ver Miren, chicos Si quieren de estos Yo los compraba en Imaginarium Mi hermano se compró estos Y no funciona Es mentira Hola, ¿qué tal? Esto es de magia también, a ver Este es el antes para el mundo Está vacío Pero Una luz mágica Pero Una luz mágica ¡Olé! Para arriba ¡Olé! Para abajo Hay un dron aquí ¿Puedes decir hola? Hola Hola Estas son las pistolas Que mi hermano tenía uno Como ustedes pueden ver Mi hermano lo tenía todo Y le perdí todas las balas Es que me lo cargo todo Aquí están los Escalectris Escalectrix Todas esas cosas Y ahora subimos a la última planta Son golosinas Vale, aquí hay superhéroes Por favor, me muero Quiere venir conmigo Como Carmela ¡Ala, qué rico! Diseña tu propia cosa Es como sushi Pero con golosinas Estos sí que son ricos Esta es mi infancia completa Pero de todos los colores De todos los personajes De toda la historia De la humanidad Y aquí estamos Esta zona es toda como de Lego Y hay una cabina ¡Qué tío! ¡No! Qué decepción ¡Qué pasada! Es una cabina De teléfono Y está hecha Toda con Lego Hasta lo de arriba De teléfono Aquí tiene un teléfono de Lego Y se Es que ya si se desencajaran Sería como increíble No, no sé Si encaja No me digan Que eso no es una pasada Y bueno chicos Aquí finaliza O sea Ahora tenemos que bajarlo todo Pero básicamente Esta es la última planta De ahora Las contamos Pero varias Abajo del todo Con el camello Es la 6 Y la de abajo Son 7 Así que Tiene 7 plantas La juguetería Aquí con mi elefante Chicos Quieren que ir Siempre Hacia adelante Como los elefantes Aquí te lo pongo Hacia adelante Adiós amigo Y también hacen go Oh qué rico Pues eso es El video Y Salimos Y estamos en Oxford Street Regen Street No es verdad No es Oxford Street Es Regen Street Antes me confundí Y bueno Es una mujer Si les gusta Le dan a like Y si no les gusta Es que les ha encantado Y le dan a like también Casi casi Síganme en todas mis redes sociales Estrella cuál es tu Instagram Estrella Silva La dejamos aquí Y las mías pues se las dejo todas por allá Muchos, muchos besos Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video I love you Chachi ¿Me ha sano? He grabado un montón Me va a quedar ¿Cuándo vamos? Es para el otro lado